¿Y qué carro es, qué carro es? ¿Qué carro es? Sky ¿Te gusta Pablo? Otra vez, otra vez Bueno, que lo dice Que lo disfrutes G-H-I-J-K Muy bien Muy bien Te cabe bien en el parqueadero El parqueadero es un pequeño ¡Bravo! ¡Babosita! ¡Bravo! Se tiró ¡Dale! ¡Otra vez! Bueno, hablamos Esta se está despertando a las 2, a las 3, a las 5 Ya, hoy se despertaron a las 5 y media Ya dormimos No No, son los dientes Son los dientes Mira como estaba viendo ¡Bravo! ¡Chiquitiqui! Debe cerrarlo de abajo Y el inflamador de arriba ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!